Gracias, buenos días. Bien, somos Camaros, una producción inteligente y bajo techo de producción de langostino ultra fresco. El problema que tenemos es que en el mercado llega el producto congelado y algunas de las producciones tradicionales usan conservantes antibióticos y deterioran el medio ambiente. Nuestra solución va a resolver este problema. Nuestro mercado de interés es el mercado europeo que compra 5.000 millones de euros al año, gastan 100 millones de euros al año, pero vamos a empezar a iniciar la producción en Canarias con 30 toneladas que genera 750.000 euros al año. Nuestra tecnología se basa en producción de microorganismos beneficiosos y hemos desarrollado un modelo predictivo y de control microbiano para manejar el ecosistema dentro del cuerpo de agua. Es una metodología que utiliza todos los sistemas que se generan en el cuerpo, en el sistema ecuático para generar alimentos dentro del cuerpo. Con ello logramos la reutilización del agua, ahorro de alimentos, cero vertidos, monitorizamos y controlamos todo el sistema bacteriano y la introducción o posibilidad de patógenos para descartarlos, incrementamos la producción y la productividad en kilos y además bajamos los puestos de producción. Como resultado, pues vamos a obtener un producto de sabor y textura real, un sabor explosivo en la boca, 100% local, un producto de la granja a la mesa, como dice la Unión Europea, sin antibióticos ni conservantes, un producto sostenible. Nuestro modelo de negocio principal es la venta de langostinos, pero nuestra visión además es atender un mercado insatisfecho en Europa de la venta de la venta de poslarma, que es un cuello de botella, para el mayor crecimiento y la expansión del negocio en esta zona del mundo es replicar este modelo en otras regiones del mundo y la venta de consultoría y tecnologías. En nuestro análisis competitivo, pues comparándonos con otra granja similar, con producto congelado y con otros productos en fresco, puntualizamos, tenemos una muy buena puntuación principalmente porque tenemos un producto de cercanía y manejamos esta tecnología única en el mundo. Nuestras necesidades de inversión son 950 mil euros distribuidos en estas variables económicas, pero podemos empezar a trabajar o pretendemos empezar a trabajar con menos inversión, sobre todo en el desarrollo del imate, con lo cual ya tenemos algunos avances. Tenemos una tecnología lista para producir, pero además es muy importante, tenemos unas asociaciones estratégicas potentes, que es el Bioasis, que es una incubadora específica de acuacultura en las Islas Canarias, del ITC Canario, y convenios con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una unidad potente de acuacultura. Para el 2023, nuestro plan es empezar con el imate y en simultáneo con producción, que se va a ir incrementando con el tiempo y vamos a ir incorporando además las otras unidades de negocios, como son la venta de poslarvas y demás. El equipo con el que contamos somos Iván y Eugenio, dos expertos en acuacultura, expertos en producción de langostinos en España y Latinoamérica. Camaros, somos producción innovadora de langostinos frescos y cercanos. Muchas gracias.